Esas de ahí son imágenes de la mamá de la hija de 6ix9ine, Sara Molina, bajándose del Lambo de Rich the Kid y llegando al set para un video musical de Lil TJ. 6ix9ine se apresuró a responder en los comentarios, ¿Puede pagar la manutención de mi hija por favor? Lo agradecería. Él y Sara, la mamá de su primera hija, no han estado en los mejores términos desde su encarcelamiento, pero también parece que 6ix9ine tiene otra hija y la mamá de esta hija está buscando por un poco de apoyo financiero. Esta mujer se llama Laina y ha publicado videos de la segunda hija de 6ix9ine y sinceramente sí se parece a 6ix9ine. Además tiene pruebas de ADN, mensajes de texto y pruebas que acreditan todo lo que está diciendo. Así es que sí, prepárense porque en este video les contaré todo esto y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video. En el video de peleas de raperos les pregunté si querían conocer más a detalle acerca de los dramas personales de 6ix9ine y muchos de ustedes me dijeron que sí y es por eso que ahora les traigo este video un poco diferente en donde hablaremos de todo lo que ha estado pasando últimamente en torno a 6ix9ine y su vida personal. Porque aparentemente ser un rapero en 2020 es como ser protagonista de una telenovela. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con todo este drama. Primero hablemos de la hija que todos conocemos de 6ix9ine. 6ix9ine y Sara Molina estuvieron juntos durante 7 años, comenzando en 2011 cuando tenían 16 años. Los dos se conocieron mientras trabajaban en el Stay Fresh Deli de Boschwick, Brooklyn después de que Dani abandonó la escuela después del asesinato de su padrastro. Los dos se mantuvieron juntos durante el periodo formativo de 6ix9ine como rapero y como miembro de una pandilla. Y tuvieron una hija juntos en 2015. Este fue mi casa donde yo, mi mamá, mi hermano, su hija, su hija, mi hija, mi hija, mi hija vivió. Realmente dormí en esta cama con mi mamá hasta la última edad. Este fue el primer computador que compré para aprender cómo editar videos a mí mismo. Esto fue como que gasté mis últimos dólares. Los dos han tenido mucho drama después de que él encontrara la fama mundial. Sara afirma que Daniel la golpeó al menos en una ocasión. Hubo una pelea mientras ella lo visitaba en Dubai y un altercado después de que descubrió que Sara y Shorty, aka Treyway, habían estado pasando su tiempo juntos. Lo que resultó en un altercado bastante loco. Y algo de lo que 6ix9ine habló en su en vivo en Instagram. Sara y 6ix9ine se habían separado oficialmente cuando le encontró un nuevo interés amoroso en la stripper de la ciudad de Nueva York, Osoju Jade, en noviembre de 2018. Osoju Jade se quedó al lado de su hombre mientras este estuvo encerrado durante 17 meses en prisión. Por su lealtad, 6ix9ine le regaló un Rolex en su cumpleaños y esto lo hizo mientras todavía estaba en la cárcel. Y para navidad le regalaría un collar de puppy de trolls de casi 60 kilates de diamantes de corte BS. Si quieren conocer un poco más acerca de quién es la novia de 6ix9ine, asegúrense de ver el video que hice en ella de antes de que fueran famosos. Por si no han visto ese video, por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Bueno, regresemos al drama de 6ix9ine. Se supone que durante el tiempo en el que él estuviera en la cárcel, 6ix9ine también estaría al pendiente de Sara y su hija y si esto sucedía, ella no declararía o publicaría nada que tuviera que ver con el rapero o que manchara su nombre. Pero mientras él estaba encerrado, todos salieran a opinar acerca de él y ella también estaba persiguiendo su propia influencia. En una entrevista le dijo a DJ Vlad que ella fue quien lo vio reinventar su imagen incluso antes de la fama, alegando que él es esencialmente un buitre cultural y puede adaptarse a cualquier cosa. Sin embargo, no tras las declaraciones fueron malas. También dijo lo siguiente, fui manipulada, es un narcisista, te lo digo ahora, es muy inteligente, le doy eso. Si puedo darle crédito a Dani por cualquier cosa, su cerebro funciona de manera malvada pero es inteligente, lo beneficia y es ambicioso. También admitió que 6ix9ine tuvo una segunda hija con alguien con quien claramente la engañó. Y después parecía estar enojada con alguien, no estoy segura de si se trataba de Jade o la mujer con la que 6ix9ine tuvo otra hija pero publicó lo siguiente en su Instagram, No me menciones si no me vas a ver. Eres débil. Imagina que duermes con alguien que sigue con las mamás de sus hijas. Terminas estando con él pero todavía me mencionas. ¿Para qué? Ni siquiera te abraza o besa. Hombre, parece que se está muriendo por dentro parado justo a tu lado. Eres la única que parece feliz. Tonta. Después de que 6ix9ine saliera de prisión, Sara publicó que de lo que más se alimentaba Daniel era de la atención, por lo que decidió no darle nada. Luego la vimos con Rich The Kid bajando de su lambo para una toma en el video musical de Lil Tj. 6ix9ine comentó en esta publicación, la alquiló a ella y a lambo por un par de horas. Como saben, hay muchos raperos que han hablado de 6ix9ine desde su reciente regreso a la escena musical. Creo que su pelea más grande ha sido con Mick Mill y en segundo lugar todavía no sé si poner a Snoop Dogg o a Rich The Kid. Lo que sí es que Rich The Kid fue todavía un paso más allá para molestar a 6ix9ine. Todo esto empezó porque 6ix9ine criticó a Rich The Kid por tener una factura de joyería sin pagar y a cambio Rich iría a Instagram para comentar. Podemos jugar si eso quieres. Yo tengo el tiempo y estoy seguro de que tú no tienes más dinero que yo o más joyas o autos. Después fue que veríamos a Sara bajando del lambo azul, el cual todavía no estamos 100% seguros de que sea de él porque una compañía de renta de autos publicó una foto agradeciéndole por rentar el lambo, la cual después borrarían así es que es bastante sospechoso. En fin, el punto de la reunión con Sara Molina no era para nada en un plan romántico porque él está comprometido con Tory Briggs. Así es que solo eran negocios y supongo que a Sara también le interesaba hacer enojar a 6ix9ine porque lo que sí sabemos es que no está para nada contenta con él ya que declaró, este es un hombre que es todo para sí mismo, disculpándose con sus fanáticos pero no con su hija a quien él descuida por completo y no apoya o le importa su seguridad. Déjenme en paz, todos esos relojes y todo ese dinero y todos esos autos no pueden arreglarte o hacerte feliz para siempre. Todavía no se sabe si lo que pretende sacar Rich the Kid y Leel TJ será una pista de diss lanzada para 6ix9ine con una colaboración de su ex quien aparentemente aparecerá en el video, así es que supongo que tendremos que esperar para ver qué fue lo que hicieron. Obviamente después de que estas fotografías surgieran criticarían terriblemente a Sara y ella diría lo siguiente Look, I don't give a fuck about nothing. Y I can say what the fuck y I won't call me at that or whatever I'm still able to walk outside. I can... bitches could actually recover from being hoes. If you really want to do that, can anybody actually recover from being a rat? Ahora que sabemos que Sara está enojada, hablemos de la otra hija de 6ix9ine. La mujer con la que tuvo esta hija se llama Laina, quien está como LainaX3- en Instagram. Al momento de esta grabación su cuenta tiene más de 100 mil seguidores. En el pasado publicó algunos resultados de ADN y un video de una niña que parece ser la segunda hija de 6ix9ine en donde está el padre biológico de 6ix9ine haciéndose las pruebas de ADN. El nombre de la niña es Briella y la verdad es que sí está muy linda. Y digo, hasta le ha puesto ropa con arco iris. ¿Coincidencia? No lo creo. Además tiene toda la cara de su padre. Esta noticia resurgió con más fuerza cuando 6ix9ine intentó donar 200 mil dólares a No Kids Hungry. A pesar de que la fundación se negó a aceptar el dinero, Laina, la mamá de Briella, publicaría lo siguiente Dios te dio dos hijas que alimentar. Dios quiere que las pongas a ellas primero. Como un hombre debería ser. Pero está bien, tal vez esos niños tienen menos de lo que tiene mi hija. Y miren, yo apoyo a esta mujer. Además fue un mensaje bastante elegante de su parte. Después de todo esto y de que se volviera conocido que 6ix9ine tenía otra hija, buscó consejos del hombre que parece ser el rey de tener hijos con mujeres diferentes. Estoy hablando de Future, un hombre con seis hijos de diferentes mamás confirmados y se rumora que había nueve bebés en total. Sí, de diferentes mamás. 6ix9ine iría a la página de The Shade Room y comentó con un Future ¿qué debo hacer? No sé si lo sepan pero Future ha estado lidiando con su propio drama en este momento en torno a otras mujeres ya que hay varias que lo persiguen con pruebas de ADN y tiene una larga lista de mujeres a quienes desearles feliz día de las madres. Aparentemente ya va en nueve mujeres diferentes. Future iría a Twitter para declarar lo siguiente. Están usando a las mamás de sus bebés como accesorios ahora, seguido de un ella pertenece a las calles. Comentario que Sara Molina se tomó personal ya que contestó con nueve mamás señor tú eres más de la calle que yo y tiene un punto la verdad. Future se tomó un descanso de cuatro horas para recuperar la compostura pero luego se dio cuenta de que podía hacer más daño al troll de cabello de arco iris y escribió no estoy enojado contigo tienes que obtenerlo como vives hashtag treyway liberen a los chicos continuó diciendo obviamente no estoy enojado contigo sin duda sobrepasaste algunos cerebros patéticos. Miren hay tweets de Future que me confundieron más y otros que no entendí del todo pero yo solo les paso lo que se comentó también contestó con un que las calles cubran su cuenta yo no sé pero parece que 6ix9ine está más ocupado peleando con raperos como Snoop Dogg exponiendo a Billboard y criticando a Ariana Grande y Justin Bieber y demás por el lugar número uno en la lista y en general está muy ocupado siendo el mismo. Así es que creo que todo este drama con las mamás de sus hijas seguirá desarrollándose con el tiempo. Solo nos queda esperar a ver qué más hace este hombre y qué va a pasar con las niñas y sus madres. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este vídeo un poco express y un poco raro y un poco diferente de los dramas personales de 6ix9ine. Espero que el vídeo les haya gustado si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!